¿Festejaste el Día del Niño? ¿Cómo festejaste con los más pequeños de casa? Hoy en Coffee Break, las celebraciones del Día del Niño no se hicieron esperar. ¿Pero sabes por qué se festeja? En México, en 1924, se señaló el 30 de abril como el Día del Niño. En ese entonces, el presidente era Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública era José Vasconcelos. Exhortaban a todas las instituciones a reafirmar los derechos de los niños y crear una infancia feliz para un desarrollo integral y pleno como ser humanos. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, también ha jugado un papel importante, instituyendo el Día Universal del Niño, este el 20 de noviembre de 1959. Sin embargo, cada país decidió celebrar un día especial para los pequeños en todo el planeta. El objetivo del Día Universal del Niño es recordar que los niños son el colectivo más vulnerable, con mayor discriminación y el que más sufre la crisis del mundo. Por lo que es importante recordar que todos, todos, como miembros de la sociedad, desempeñamos un papel importante en el bienestar de los pequeños. Según la UNICEF, el desarrollo de la infancia es la clave para consolidar las capacidades físicas e intelectuales, la socialización y la formación de la identidad y de la autoestima de nuestros pequeños. Por ello, el 30 de abril es un día para consentirlos, darles un abrazo extra, jugar con ellos, ya saberles saber cuánto los amamos, pero sobre todo, hacerlos sentir especiales. Recuerda que los pequeños de casa también son personas que merecen respeto y todo nuestro amor. Yo soy Ari Segura y esto fue Coffee Break.